Me pides que hablemos hoy y estás callada Estamos frente a frente y tú esquivas mi mirada Y triste pregunto amor que es lo que te pasa ¿Acaso no merezco de ti ni una palabra? Me abrazas y rueda una lágrima en tu cara Y bañada en llanto me dices que ya no me amas Que alguien llegó a tu vida y que hoy no se para Que me vas a dejar por él, que estás enamorada Y yo te pregunto amor de mi vida que De mis ilusiones y mis esperanzas ¿Qué voy a hacer con este dolor que desgarra mi alma? ¿Qué voy a hacer? pregunto yo ¿Y tú callada? ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte Y yo te pregunto amor de mi vida que De mis ilusiones y mis esperanzas ¿Qué, qué, 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 qué voy a hacer con este dolor que desgarra mi alma? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? pregunto yo ¿Y tú callada? ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte ¡Para qué me dejaste adorarte! ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte ¿Para qué me dejaste quererte? ¿Para qué me dejaste adorarte? ¿Para qué fueron tantas mentiras? Si sabías que ibas a dejarte